¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Masters. Creo que ya queda muy poco para terminar el juego. Así que... Bueno, vamos allá. Linaje Ninja, capítulo 16. ¡Mira, padre! Son Maka y compañía. ¡Wajajaja! Ya os hemos derrotado. Ni en sueños. ¡Vamos a ganar! Me gusta tu actitud, chica. Una pena que no valga solo con eso para ganar. Nosotros somos ninjas contemporáneos. Expertos en espionaje. Lo sabemos absolutamente todo sobre ti. ¿Sabe entonces que tengo un tiranita a nivel 75? Tómatelo como un halago. Mi padre solo se prepara con tanto esmero para los combates contra quienes considera fuertes de verdad. Nosotros nunca atacamos de frente, así que más te vale estar bien preparado. Nunca sabes por dónde te van a llegar los golpes. Ese es el estilo de los verdaderos ninjas. Vas lista si piensas que el estilo de lucha que has usado hasta ahora te va a servir contra nosotros. La fuerza bruta no lo es todo contra algunos pokémon. Ya lo verás. ¿Vamos a luchar? Sí. Ok, vamos, vamos, vamos. Ok. Vamos con Raichu, ¿no? Que lo usamos en el capítulo anterior. Raichu. Fuego y agua. Agua. Creo que voy a usar a... Acroco no. Y fuego. Creo que voy a ir con... Bueno, Infernape puede ser. Pero Infernape lo tengo a nivel máximo, entonces si ganó la batalla... Vamos a subir. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos vamos. No me voy a complicar mucho. Puede que perdamos. Así que vamos a ver. Ok. ¿Qué pasó? No, 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 no. No era para... Ok, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Raichu. Raichu. Esto no pinta pero nada, pero nada bien. No, no, no. No, no, no. Lo he sacado de ser superior del hit. No, 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 no. No, 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 no. Ya perdí a Raichu, no puede ser Creo que lo peor que pude hacer fue sacar a Serperiod Porque estaba acostumbrada a usar la barra para cargar antes Vamos a usar el movimiento compi Ya no sé ni con quién No, no, este combate fue un completo, pero completo desastre Bueno, qué bueno que terminó rápido ¿Cuánto dure? ¿Dos minutos? No sé si poner a Serperiod o no sé Raichu debo decir que es una basura Ok, ¿qué hago? ¿A quién voy a sacar del equipo? Para poner a Serperiod Veamos Podría sacar a Croc, ¿no? Aunque no sé No, creo que voy a dejar a Croc no Lo voy a subir de nivel 55 es el máximo 55 es el máximo Ya, entonces vamos a dejar a Croc no Ya, entonces vamos a dejar a Croc no hago en el equipo Y Raichu ya está al máximo No sé si tengo para subirlo más No, efectivamente no tengo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pikachu? Pikachu está en 45 también ¿45 al máximo? Sí Ya Creo que voy a tener que ir con Raichu Raichu, Croconau y Serperiod Creo Tengo una duda con Croconau ¿Qué piedra necesito para evolucionarlo? De esas que todavía no puedo comprar Excelente Me hubiera servido un Feraligar Pero bueno Ya, veamos cómo nos va ahora No creo que haga mucha diferencia Pero bueno Vamos a dejar a Serperiod Seguimos con Raichu Y con Croconau Si esto no resulta Podría ir con lo mejor que tengo Más ahí Dejando a un lado el tema de los tipos Ok, ya sería ir con Tiranita Oh, nada Nada, 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 nada Cascada Vamos, que quiero usar cascada Cascada Un tipo de bicho No me lo puedo creer Obvio los malditos tipos de bicho Ya Vamos, Croconau Ya, uno menos En teoría Contra ese área ¿Qué vamos a hacer? Vamos, Raichu ¿Cómo que lo voy a ir con Negoqueen? Un impacto no sería suficiente Yo creo Movimiento Compi Dime que resisten Por favor Serperiod Yo creo que resiste Bastante bien Bastante bien No les tenía mucha fe Llega Drenado Nada Bueno, si no tenía ventaja de tipo No podía esperar algo mejor tampoco Quiero probar con Chispazo Y creo que quiero probar acá Con Mega Patada Aunque prefiero Deshacerme ese Crobat No tengo pociones Wow, wow, wow Vamos Ya Ya Vamos con Nertibola No Bueno Vamos con Pascada Ya Voy a ir por el movimiento Compi de Tilo Vamos Ok Ok Quiero probar con Mega Patada Pero no sé Si esperar a Chilcarga No olvidamos nada Vamos 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 Mejor Ahora va a morir Envenenado Si lo sabía Resiste por favor Raichi No Ese área 2 es el que me está complicando ¿Qué hago? Cambio estrategia O lo intento de nuevo y elimino primero ese área 2 Mega Patada, le quito barto Creo que voy a ir por lo mismo Hasta el momento este ha sido el combate más complicado que he tenido en el World Pokémon Master Si, si, bla, 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 bla Ok Ok Vamos Vamos contra el área 2 Y me envenenaron a Serperior Bueno, a nada Vamos Vamos Ahí es una Mega Patada Ya, movimiento Compi acá Bien Voy a usar Cascada Mega Patada ¿Falló Mega Patada? No No ¿Falló Mega Patada? Ah La suerte no está de mi lado parece No quiero ir de nuevo por Mega Patada Vamos Ya Quitamos una basura Vamos Vamos Ya Vamos con Cascada Ya Ya Adiós, Serperior Mega patada Vamos a usar un Impact Trueno Para que te cargue rápido Movimiento Compi Ya Vamos Cascada Oh, se me olvidó que Cascada no le quita absolutamente nada Vamos Raichu Nada Con un chispazo será suficiente Si es que lo logro cargar Vamos, 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 vamos Si, 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 lo hice apenas, lo hice, lo hice, por fin Oh, que alivio Solo sube Serperior, los demás estaban todos al máximo Oh, que maravilloso, pensé que no lo lograba Linaje Ninja 2 Buajajajaja, nada mal, chica, nada mal Nos has vencido Habéis usado las estrategias adecuadas para golpearnos en nuestros puntos débiles He de reconocer que lo habéis hecho muy bien ¿Qué ocurre de esa chico? Perdóname, padre Como líder de gimnasio sé perfectamente por qué hemos perdido Ha sido todo por mi culpa Ahora mismo, tú y yo no somos padre e hija Somos compañeros de equipo Si un compañero no está a la altura No es culpa de un solo miembro Es responsabilidad de los dos Padre Eres demasiado bueno Si no somos padre e hija, sino compañeros Debería ser más estricto conmigo Hija mía No quiero que dejemos de esperar el máximo el uno del otro Porque somos familia Quiero ser digna de poder decir que soy tu compañera Decidido, voy a emprender un viaje para fortalecerme Entendido Sé que entrenarás con todo tu empeño La próxima vez que nos veamos me habré vuelto mucho más fuerte Cuando eso ocurra, prométeme que combatiremos codo a codo de nuevo Hola, Koga Por supuesto, hija Perdona por haberte hecho presenciar una escena tan íntima ¿No vas a ir con ella? Me gustaría, pero soy seguro de que ella no me lo permitiría Quiero respetar sus decisiones Se ha convertido en una ninja con todas sus letras Y es libre de actuar de acuerdo con su propia voluntad Verla tan decidido ha hecho que me den ganas de mejorar a mí también No quiero quedarme atrás Perdona que te lo pida tan repentinamente, pero ¿Qué te parecería que me uniese tu equipo, Maka? Entrenar juntos sería un honor Un honor Tengo que estar a la altura de lo que Hachiko espera de mí cuando vuelva Hachiko ¿Dije Hachiko como el perro? Y además de eso, soy miembro del alto mando de Kanto Seguro que tenerme en tu equipo te ayuda a llegar más alto Si sabemos aprovechar nuestras fortalezas, superaremos juntos todos los límites Ok, nuevo compañero Ok, por fin hemos terminado este capítulo que nos costó tanto Así que vamos a dejarlo por aquí y mañana continuamos